Ejército TV, todo por la patria. Gracias a Dios, República de Honduras. Por el Ejército de Nicaragua, participó la Jefatura del Destacamento Militar Norte, acompañada de una comisión del Estado Mayor General. Por las Fuerzas Armadas de Honduras, participó la Jefatura de la 115 Brigada de Infantería, Quinto Batallón de Infantería y Unidades Militares Fronterizas Subordinadas. Durante la reunión se abordaron temas para garantizar la seguridad de las fronteras, fortaleciendo el intercambio de información, el cumplimiento de patrullajes coordinados a lo largo de las zonas fronterizas y el enfrentamiento a las pretensiones de grupos vinculados a actividades ilícitas que intentan quebrantar la seguridad de la frontera entre ambas naciones. Esas reuniones son muy importantes por parte de los dos ejércitos, tanto la Fuerza Armada de Honduras como el Ejército de Nicaragua, para conjuntar y amalgar esas operaciones que le dan un beneficio a la población de la frontera, del límite fronterizo que actualmente comparten ambos países. Esta población necesita esa seguridad que actualmente en estas operaciones se están llevando a cabo. Son importantes estas reuniones, ya que aparte de conocernos, aparte de convivir, la hermandad que debe existir entre los dos pueblos, entre los dos ejércitos, hemos tenido una fluidez en comunicación. Aprovechamos esta oportunidad para presentar un cordial saludo al Ejército de Nicaragua, que en fecha próxima estará en su 44 aniversario de fundación, y les acompañaremos en ese día festivo. De esta manera, el Ejército de Nicaragua reiteró su firme disposición de continuar contribuyendo al sostenimiento de la seguridad, tranquilidad y paz de las poblaciones fronterizas de ambos países, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.